bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy ya me encuentro en el aeropuerto internacional de guadalajara porque los voy a llevar conmigo un evento muy especial mis hermanos de netflix me dijeron papu nos vas a acompañar o no al estreno el primer capítulo obviamente días antes de la serie de la américa en netflix así que dije como no obviamente le voy a caer y aquí me tienen un domingo levantándome a las 5 40 para irnos a ciudad de méxico y ahí lo tienen papu justamente está nuestro vuelo a perro estamos llegando sin que estén abordando bien ahí el día de ayer se enfrentaron en el acrón chivas y pumas y justamente aquí en el aeropuerto andan los jugadores del equipo universitario así que aquí les dejo la foto con dinegol ya estoy en la ciudad de méxico la cámara se me quedó en el auto no les pude grabar el desayuno sólo se perdieron de unos buenos molletukis y ando con iván suqui de mi corazón es con quien voy a ir al al evento de netflix no sabemos qué esperar como les decía si va a ser un evento gigante y va a ser un evento más chiquito no sé qué esperar pero bueno ustedes y yo lo averiguaremos en un par de que no mamen wey de por culpa de ese maratón yo no sé si toda la gente va a llegar tarde de nosotros digo no funcionó tarde tan tarde como tal 10 minutos pero wey que cagadero se cerró todo 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 bueno papu nos acabamos de ganar toda la mesa todos estos cracks nos terminamos ganando un estadio azteca así que bueno avísenme en los comentarios y les gustaría que forme parte del estudio de fútbol al chile o si les gustaría que lo regale y se lo mande a alguien en instagram suqui le está entrando los takerris de barbacoa tan buenos no wey tan perros de lado las mesas que no ganaron ni madres estaban compitiendo dominando el balón unos momentos después y bueno vamos saliendo ya del evento de netflix américa contra américa les traté de compartir lo más que se podía como había música muy fuerte de fondo el copyright saben que nos tumbaría el vídeo rapidísimo dinero bañanos pero pero por eso te les puse musiquita con tomas para que vean más o menos lo que había en general fue un buen evento cierta parte sencillo hasta cierto modo pero muy bien hecho y es así es como lo resumiría el evento muy chido a mí me gustó se me hizo algo sencillo algo muy muy bien organizado y de la serie se debe mucho de muchos datos como muy curiosos muy buenos y cosas que normalmente la gente no vemos y ahí te lo enseñan y se ve interesante se ve chido hay algunas tomas y detrás de cámaras entrevistas de cosas que nunca hemos visto de partidos importantes de eliminatorios importantes donde sólo vimos el resultado del partido y nunca supimos qué pasó después en el vestidor antes en el vestidor todo eso lo van a tener y ya me encuentro en la sala vip de la tarjeta donde pues como saben le caemos cuando tenemos tiempo de sobra no para no estar en las salas de espera y nos podemos echar que una cheluki que una coquita güey que un agua que una buena comiduki que les voy a ser honesto verdad es que si es pesado o sea este este trajín de ir y venir el mismo día es pesadillo pero la verdad es que pues aprovecha un buen el día güey piensen que yo regreso y ya tengo que preparar de hecho un resto les voy a empezar a subir las predicciones a instagram para la jornada 12 si no me equivoco y bueno los domingos normalmente han sido de chinga no tanto un día de descanso uy wey ven se me acaba de anotar el 2-1 cuando parecía imposible vamos papus y aquí voy a cerrar este vídeo bros acabo de grabar las predicciones se los mande al editor hay un nuevo editor de predicciones si bien es cierto las reacciones las edito yo si vieron un cambio es que hay un nuevo editor y la de también me maman cómo quedan con ese güey estamos trabajando para que les gusten cada vez más esos vídeos tengan pues cada vez más chistes y memes y todo y ojalá les esté gustando cerramos con sección deportiva que que les puedo decir a ver antes que nada ya hablando en serio con el tema de la américa está bien perra la serie güey aprendes muchas cosas del equipo si eres americanista de una forma muy divertida muy cool te lleva muchas veces de un lado a otro en la historia del equipo y eso está bien perro güey si bien es cierto no puedo contar tanto detalle porque no los quiero spoilear ni mucho menos de hecho no sé si de todos modos verán yo creo a inicio de la semana este vídeo está bien perra güey de verdad véanla creo que van a salir todos los capítulos de putazo y está muy chida otra cosa que quiero que sepan güey netflix si no es cierto me invitó no me pagó el boleto avión entonces si habrá sección financiera en esta ocasión pero no hay mucho que les pueda decir realmente me salió igual dos mil cuatrocientos pesos dos mil trescientos y algo el vuelo que chido que a la américa haya hecho esa serie creo que les va a gustar a todos independientemente porque hay algo bien chido no está hecha sólo para americanistas está hecho para cualquier güey que le guste el fútbol mexicano y está bien bien cool bien interesante güey y no pudieron saludar obviamente a los niños están dormidos me fui están dormidos regresé están dormidos está milo acá si lo quieren ver milito el modo que lo cortaron su pelo y lo rap para un pochito este cabrón y esa manita que ven ahí es de julieta amor cómo fue el día esto muy pesado no estuvo bien estuvo bien la verdad estuvo bien los niños se portaron bastante bien no les dijimos güey te hago se cayó de la cama y se dio un putazo aquí tiene un putazo te hago en la aquí güey mañana igual lo van a ver en las stories o algo miren ahí está el hermoso que en el chipote güey es un chipote pues bueno ah bueno sí no chipote claro es un moretón pero si se ve duro güey pobrecito se dio en su madre lloro bien cabrón los amo gracias a todos por acompañarme nos vamos en un próximo blog y si estaré estaré el siguiente fin de semana contra tigres en al azteca así que obviamente si habrá blog de viaje para el siguiente fin cuídense mucho los amo gracias a todos por apoyar este canal este proyecto nos vemos en un próximo vídeo no se deje papu